Vamos a reaccionar a nada de ese en vano de grupo selectivo ¡Suscríbete y activa la campanita! Cuando te paras a chambear desde temprano, debo placeres y también soy ser humano De corta edad le busco y la llevo tranquilo, le echo bien los kilos En chinga ahorita, que estoy chavalo y las ideas se facilitan En unos años carricas en la playita, no pido tanto, no creen que soy amicioso, menos envidioso Acá no existen las malas vibras, todo está bien aquí, tengo mi clica Que por ti va a brincar y no habrá falla en la raíz O sea, no sé, creo que ha sido muy arrosinado, pero esta canción es bonita Sí, es bonita, es súper cuchillo En instrumentar los acordes Ya se van a quedar Sigo multiplicando las cifras El triunfo vino a mí, ahí está cerquita Lo ponte a trabajar Va a irme ganando y agregando troceritos más Serás miseria, merece al profe un día que trone su materia Ojalá lo doce y pa' prestarle una feria Una de tantas cosas que me han hecho fuerte fue aguantar corriente El acordeón también aporta bastante Mis metas por delante Todo va a mejorar y en un instante No habrá preocupación Lo mal no viene pero tiene siempre solución Y si me encuentran algo distante Es que hay que generar y eso Esa bajada me gustó Es importante prestarle atención Mirada al frente y en la mente siempre la visión Dice que es muy regional mexicano Respecto a la rítmica tradicional Oh mira que bacana Es bonito en verdad Los acordes son Como dulcitos Y de lo que hablaba también Muy chévere Ellos hacen mucha música Así como de motivación Como de que todo se puede Mira autor que bien alellano Melania Alellano Familia Estuvo en una de Cien Vano De grupo Estuvo